Hola chicos y chicas que tal, en este video os voy a enseñar mi cajita bodybox del mes de marzo, que ya se ha movido todo lo que hay dentro, me llego la semana pasada, la abri, iba a grabar un video pero no me dio tiempo a grabarlo, asi que os voy a enseñar hoy, todos los productos vinieron en cajitas, bolsitas y demas, pero ya lo he quitado para que sea mas rapido y para que resulte mas facil, y bueno la cajita es esta, a diferencia de las otras cajitas que normalmente se pueden volver a utilizar, son de carton dudo y tienen tapa y demas, esta es mas blandita y creo que no se puede volver a utilizar, no se, creo que al final se desgastaría antes, pero bueno, bodybox es una empresa nueva tambien de las cajitas, bueno no es tu nueva, tiene unos meses, pero es novedad, y la suscripción mensual sale a 16€, estas me la enviaron gratis, me la contrataron conmigo para enviarme una cajita y me la enviaron gratis, y normalmente no hago videos de cajitas, pero de estas lo voy a hacer porque me parece mas interesante que las demas que he recibido, son todos productos en tamaño natural, y creo que esta bastante bien, esta cajita mismo esta valorada en 67,93€ que es bastante, asi que nada, si queres saber lo que contiene mi cajita, seguid viendo el video, bueno lo primero que os voy a enseñar que me viene en la cajita son estos viales de Bella, se llaman Biotouch Extra Rich Instant Repair, es para reestructurar el pelo dañado, hidrata, renueva y todo lo demas, son bifasicos, todavia no los he probado porque quería enseñaros, pero bueno, creo que ahi veis que son bifasicos, se supone que tienes que moverlo bien, aplicarlo en el pelo húmedo y ya despues dejarlo secar al aire o secarlo con secador, no hay que aclararlo, lo voy a probar porque los productos de Bella me gustan mucho y tienen muy buena pinta, esto, asi que bueno os lo digo, esto sale a 24,80€, solo esto ya compensa la cajita entera realmente, sale a 24,80€, el siguiente producto que os voy a enseñar es un esmalte de Seventeen, es una marca, una firma que no conozco de nada, pero el tono es muy bonito, asi que estoy deseando aplicármelo, sobre todo porque ahora mismo llevo un tono muy soso en las uñas, dice que dura 5 dias de color, no lo se, todavia no lo he probado pero lo sabéis por el blog, esta esmalte cuesta 4€, vale, tiene mas tonos y demas, otro producto que vino y que ya lo he probado, porque sabéis que tengo cierta fijación o devoción por las pasas de dientes, no me las como ni me las trago ni nada de eso, pero me gusta mucho, me gusta mucho sentirme los dientes y cuando he visto esto he dicho, tengo que probarla, entonces ya la he probado y me gusta, me gusta mucho porque sabe bien, no se si blanquea, si no se, tiene flúor, es una crema dental flúorada de Kenford, de los laboratorios vercos, pero sale, es rica, tiene un sabor muy rico, entonces esa ya cuando termine el video va para el baño y voy a guardar la otra que tengo, tiene 25ml y su precio es de 2,5ml, creo que se vende en farmacias, no se si ya la habéis utilizado o si sabéis cual es, dejadme aquí debajo para que yo pueda comprarla porque la voy a pulir en nada, fijo, ahora otro productito que es como un primer y tratamiento, es para antes de maquillaje pero también sirve como tratamiento, es este fluido corretor para la piel, es anti imperfecciones, sobre todo anti rojeces para las pieles sensibles, no tiene fragancias ni colorantes, es totalmente oil free, tiene extrato de amameles, como os he dicho, sin aceite ni perfumes y lo que hace es hidratar, neutralizar, rojeces y brillos, suaviza y alivia la piel, parece ser muy natural no conocía esta firma, es de witch, si puede ser, witch, es de esto de aquí, no conocía esta firma y es un producto verde, creo que por eso tiene ese efecto de quitar las rojeces y demás, yo no suelo tener rojeces, pero bueno lo voy a probar porque a veces en ciertas épocas del año si que me pueden salir más, tiene 30ml y también es de tamaño natural, vale, tamaño normal, vamos, vale, otro producto que os voy a enseñar es este bolígrafo iluminador que ya lo he utilizado, es de Leishner, si, es de Luminous Touch de Leishner, también es un full size y su precio es de 18€, no sé si su precio de los demás, esto sale a 15,50, la pasada de dientes 2,5 y el esmalte 4€, si que os lo he dicho, es un bolígrafo iluminador como el Touch Eclat de Isolahan, ese si que ya lo he utilizado, ay he sacado demasiado, pero bueno, es de esto, es clarito y queda muy bonito para iluminar sin tener ese toque de brillo en la piel, sin que la piel se vea con un tono, a ver, se vea con las partículas de purpurina que suelen llevar los iluminadores, esto es para utilizarlo por encima de maquillaje o por la zona de la ojera y demás para dar una luz, pero este es muy claro para mí, pero es para que se vea esta zona un poquito más clarita sin que se vea que llevas producto ahí, me gusta, me gustan estos tipos de productos y los suelo utilizar bastante para diario, porque es como más rápido, y ya lo último que vino es lo único que no me ha gustado de la cajita, vale 4,95, es el Beauty Keep Lip Gloss Palette, no me ha gustado, vale, os lo enseño aquí, es así, me recuerda a las paletitas que se venden, que he hecho ahora en mi pelo, en fin, me recuerda a las paletitas que venden para los niños pequeños, que se venden en los bazares chinos, no sé, es de un material que no dice nada tampoco, tiene un espejito aquí, los colores, no sé, yo sé que no las voy a utilizar, vale, a lo mejor es muy buena o lo que sea, mira, ni siquiera pigmenta, no, he cogido el fucsia que es el que más me llamaba y esto es como se queda, así es como se queda, este, entonces no sé, no, no me gusta, creo que ese es un producto más de relleno que lo han puesto aquí, no me gusta, seguramente no lo voy a utilizar, es una lástima que mi sobrina ya no esté aquí para que se lo dé, para que pueda jugar, pero bueno, se lo daré a alguien, y es eso, ya os he enseñado todo el contenido de la cajita, como veis se ha quedado vacía, productos que para mí tienen muy buena pinta de esa cajita, esto de aquí, esto para el tema de las rojeces, porque aunque yo no lo tenga, así que maquillo a gente que sí tiene, un pasta de dientes y esmalte de uñas que siempre me gusta mucho y el iluminador, así que nada, os he dicho que la cajita en sí estaba dorada en 67,93, pero la suscripción mensual son 16€, si viene así todos los meses con productos que son novedad, porque aquí no hay producto, ninguno de esos productos lo he probado y puede que no me atreviera a probarlos, no sé, viene bien por conocer el tema de las cajitas, si viene así todos los meses, creo que está genial, así que nada, comentadme aquí debajo si ya la conocíais y qué os ha parecido. Nos vemos en el próximo vídeo, un besito muy fuerte a todos, ¡Chao!